Vamos con uno de los casos más perturbadores en seguridad ciudadana porque desde la clandestinidad, Wanda del Valle, recordemos, la pareja de quien fue el maldito Cris ofrece 40 mil dólares por acabar con el jefe de homicidios, con el coronel Reboreo amenaza a la autoridad con un descaro espeluznante La un payanero no da tregua Es la cruda confesión de este venezolano quien ha revelado ante las autoridades que desde su escondite, Wanda del Valle viene ofreciendo entre sus secuaces la nada despreciable suma de 40 mil dólares para acabar con la vida del jefe de homicidios el coronel Víctor Reboreo Esta dama está totalmente equivocada, bajo cualquier costo nosotros la vamos a ubicar en un debido proceso Así lo señaló Luis Castaño, quien pertenecería al tren de Aragua y que fue detenido al interior de un búnker en San Juan de Lurigancho donde tres extranjeras que eran explotadas sexualmente fueron rescatadas En un inicio, Castaño se negaba a contarle a la policía peruana las oscuras intenciones de la pareja del maldito Cris Sabe que el crimen llanero no perdona Sin embargo, después se puso del lado de la justicia y reveló todo lo que sabe sobre la bebecita del TikTok Wanda estaba ofreciendo 40 mil dólares por... ¿por qué? Por el reborero ¿El reborero? Por el... Asegura que la primera vez que escuchó sobre el sangriento plan de Wanda fue en Huancayo donde Castaño jura que trabajaba solo como repartidor de un restaurante La tentadora oferta comenzó a circular entre la legión de sicarios extranjeros a través del WhatsApp con mensajes como este ¡Maldito reborero! ¿Hasta cuándo sueñas conmigo, perro sucio? ¡Malditos peruanos! ¡Todos sapos de mierda! En vez de unirse todos y matar al calvo empezar a matar policías como Pablo gente del gobierno para que se dejen de maricada ¿Quién es el que tiene las bombas en Perú? Las M-75 manda la cuenta para comprar dos sin chistes No estoy para juegos Pero al parecer esas amenazas no le quitarían el sueño al coronel Reboredo Y estas intenciones antojadistas, criminales, desesperadas no menos la moral de la policía no solo de un mavino nos fortalece Es más, le da un ultimátum a la chica del maldito Cris He tomado la disposición de quintuplicar los esfuerzos con la finalidad de ubicar a este siniestro personaje de esta dama Wanda del Valle se convierte así en una de las más buscadas del país y a pesar que ella muestra todas sus cartas para acabar con su mayor enemigo el Ministerio del Interior hasta el momento no ofrece ni un sol de recompensa con quien ayude a capturar a la novia del maldito Cris A lo que hemos llegado, amenazando a un coronel de la Policía Nacional con matarlo, con asesinarlo nada menos que al jefe de homicidios, Víctor Reboredo vamos a regresar con él en cualquier momento